Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Magister Comunica Seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real Recuerda suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video Y así estés informado al instante 20.000 me gusta a esta noticia y ustedes se hacen tendencia en YouTube Atención, último minuto, no te pierdas esta noticia, quédate hasta el final del video Donald Trump acusado de traición rechaza su juicio por no estar ya en el cargo Donald Trump rechazó por inconstitucional el juicio político al que será sometido en el Senado Acusado de cometer una traición de proporciones históricas Argumentando que ya está fuera de su cargo Por su parte, los abogados de Donald Trump niegan Que éste haya participado en una insurrección o rebelión contra el país Y defiende que la constitución requiere que una persona realmente esté en el cargo Para ser acusado y Donald Trump ya no es presidente Es imposible que el Senado cumpla la cláusula de ser ha destituido de su cargo En caso de acusación por Por lo que el procedimiento actual ante el Senado es nulo Así lo indican los abogados y respecto a la sanción de inhabilitación para ocupar y disfrutar de un cargo Indicaron que para llegar a ello el Senado debe primero decidir la destitución Los abogados también negaron que Donald Trump hubiera cometido alguna vez una violación de su juramento al cargo Como argumenta la acusación Defiende que en su arenja a sus seguidores únicamente expresó su opinión de que los resultados electorales eran sospechosos Desde un mes antes de que se celebrara la sesión del Congreso interrumpida por los seguidores de Trump Así lo recordaron los abogados Donald Trump reiteró que los resultados de las elecciones presidenciales fueron producto de un fraude generalizado Y la constitución ampara su derecho a expresar esa opinión Existen pruebas insuficientes para que un jurista razonable pueda llegar a la conclusión De que las afirmaciones del presidente Donald Trump eran exactas o no Por lo que Trump niega que sean falsas Así lo agregan los abogados Insistiendo en las acusaciones infundadas de que hubo un fraude electoral contra Donald Trump Trump también niega que su intención fuera interferir en el recuento de los votos electorales Que confirmarían en el Congreso la victoria de su rival o haber puesto en peligro la seguridad de los Estados Unidos y sus instituciones de gobierno El Senado carece de competencia para expulsar de un cargo a un hombre que no ocupa un cargo Así concluye el escrito de la defensa de Donald Trump En el que Donald Trump solicita al Senado que lo absuelva de las acusaciones planteadas en su contra El juicio político contra Donald Trump debe empezar la próxima semana en el Senado Y para una condena que supondría su inhabilitación Hacen falta un mínimo de 67 votos Dos tercios de la Cámara Un número que parece improbable dado que los demócratas y republicanos se reparten 50 escaños Por lo que Donald Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos En ser sometido a dos juicios políticos durante su mandato Ok, siga en sintonía, seguimos con más noticia que solo te lo ofrece Magister Comunica Joe Biden reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado para protegerle y evitar que sea detenido La administración de Joe Biden ha confirmado su apoyo firme al líder opositor Juan Guaidó En medio de las nuevas amenazas del régimen bolivariano Estados Unidos continuará reconociendo a la Asamblea Nacional del 2015 como la única institución democrática que queda en Venezuela Y consecuente con eso a Juan Guaidó como presidente interino Así lo ha precisado Nate Price, portavoz del Departamento de Estado Maduro es un dictador, su represión, corrupción y mala gestión han creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio Así lo ha recalcado Price Solo hora después de que el grupo internacional de contacto patrocinado por la Unión Europea Liderado por su alto representante Joseph Borrell Y en el que también participan ocho países latinoamericanos Hicieron un llamado a sus socios internacionales para buscar una nueva estrategia respecto a Venezuela En clara referencia a la nueva administración de Washington Price ha asegurado que trabajarán de forma conjunta con países aliados el grupo de Lima Y la Organización de Estados Americanos OEA para ponerle fin a la dictadura corrupta Pero que no espera tener contacto directo con el régimen en el corto plazo El objetivo primordial de la administración de Biden es apoyar una administración democrática en Venezuela A través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas Además de ayudar al pueblo venezolano a reconstruir su vida y su país Así lo dijo el portavoz gubernamental La oposición democrática aglutinada en torno a Guaidó ha recibido un alivio El espaldarazo estadounidense cuando la Unión Europea ha rebajado su estatus al de interlocutor privilegiado Venezolanos seguimos contando con el apoyo de Estados Unidos como principal aliado de nuestra lucha Por elecciones libres, justas y verificables A la asistencia humanitaria para hermanos en la región ahora se sumará el TPS Estatus de protección especial para venezolanos en Estados Unidos Así lo ha subrayado Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en Washington La oposición venezolana se debate internamente para dar paso a un nuevo proceso de reunificación en medio de la división El vehículo para enfrentar a la dictadura es la unión Así lo recordó ayer Guaidó durante un encuentro entre partidos y sociedad civil A la vez que llamaba a acompañar a los estudiantes en su jornada de protesta del próximo 12 de febrero Varias iniciativas en busca de un diálogo entre las partes se han puesto en marcha durante las últimas semanas Incluso desde el propio chavismo sabedor de que Washington pretende usar las sanciones para conseguir avances en las conquistas democráticas Maduro ofrece las elecciones a gobernador previstas para finales de este año Pero no quiere saber nada, ni de presidenciales ni de parlamentarias Tal y como se lo reclama la comunidad internacional Los diplomáticos noruegos regresaron esta semana a Caracas Tras el fiasco del año pasado Mientras el grupo de Puebla mueve sus peones en beneficio del régimen Quienes ya se sienden en la misma mesa del gobierno Son empresarios de la patronal Fede Cámaras Dispuestos a avanzar en los acuerdos con el gobierno Llamadas al diálogo que siempre vienen acompañadas de nuevas amenazas Como las realizadas por Iris Varela Primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Revolucionaria Producto de las elecciones fraudulentas de diciembre La ex ministra de prisiones, estrecha colaboradora de Maduro Mostró unas esposas durante una entrevista en televisión Para amenazar directamente al presidente encargado Yo soy autoridad de la república Estas esposas son para ponérselas a Guaidó Donde lo vea Donde lo vea lo pongo a la orden de la autoridad Así lo dijo Varela Asegurando además que las esposas son suyas Palabras de esta arrastrada chavista Así lo añadió la dirigente radical quien lleva días demandando la captura de los diputados legítimos que todavía permanecen en Venezuela ¿Y usted qué opina? Recuerda suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video Y así estés informado al instante Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real Nos vemos en el próximo video Se les quiere mucho Hasta la próxima Muchas bendiciones ー ies Que nos vemos en el próximo video